Unas 80 personas provenientes de las comunidades de San Luis San Pedro, San Luis La Loma, Nusco, Tenexpa y de la parte media de la sierra del municipio protestaron de manera pacífica en las escalinatas del ayuntamiento para dar a conocer que aún no han sido beneficiados con la entrega de recursos por haber sido afectados por las tormentas Ingrid y Manuel a la cabeza del contingente que primero se reunió en la parte central del Zócalo y Valeopoldo Soberán y Fernández, presidente de la Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido AC, quien lamentó el engaño del que ha sido objeto del sector de la población que perdieron cultivos y parte de su patrimonio. Aseguró que no van a permitir que haya intermediarios que quieran aprovechar la situación queriendo cobrar por la realización de algún trámite. Por el contrario, dijo que colaborarán con las autoridades siempre y cuando cumplan con su obligación de apoyar al pueblo afectado. Estamos primero trabajando directamente con la Procuraduría General de Justicia, nos vamos a poner en contacto con el licenciado Iñaki Blanco para solicitarle que él de manera solidaria coordine todas estas actividades para que no se hagan los actos de corrupción que nos están reportando y de los cuales yo tengo ya muchos casos documentados, pero no queremos afectar a los trabajadores. Los estamos invitando para que de manera responsable actúen en beneficio y en el bien de nuestras comunidades. ¿Va a buscar ahorita la presencia de ustedes aquí en el agitamiento? ¿Es para entrevistarse con el presidente también? Ahorita nada más venimos a hacer una manifestación pública de solidaridad con los afectados y nada más para dar a conocer a los medios y al sector gubernamental la inconformidad que existe por el retraso en la entrega de los bienes que se habían prometido. Al final de la protesta pacífica, Soberanis Hernández aseguró que no buscan tomar acciones más drásticas que afecten a la población como bloquear la carretera, pero sí reconoció que esta medida siempre está en los planes de la gente que se siente engañada.